Ya los ídolos, los mapas del Tahuantinsuyo, que era en relieve todo de oro y plata, lo fundieron. Entonces, como seguían llegando de Europa para hacer la América, después de Pizarro, muerto Pizarro, ya con el virreinato estructurándose, ¿qué hacemos con estos aventureros que vienen y tienen oro? Claro. Porque el Perú, vale un Perú, decían todo eso, porque era oro. Era oro. Era oro. Y ahí nacen los repartimientos, ¿no? Entonces, le dicen, vayan a buscar el dorado. El dorado. Y en ese afán, bueno, se va a descubrir el río Amazonas, cuya expedición, por favor, bien claro, no parte de Quito, parte del Cusco. El Cusco, ¿no? Y desde ahí, se arma la expedición para que vaya a descubrir el dorado y en ese camino encuentran el más grande río del Amazonas. Y justamente quien comisionó, quien, digamos, impulsó esta expedición al Amazonas es Orellana, que es un vecino de Pizarro, de Francisco Pizarro, en Trujillo. Así es. Tuve la oportunidad de estar en Trujillo, de Extremadura, y fui a la zona donde vivieron, su casa de ellos. Ya. O sea, la casa de Francisco de Orellana, si no me equivoco. Francisco de Orellana. Y a como que a dos cuadras más arriba, la casa de los Pizarro, ¿no? Sí, sí. Qué locura. Es una proeza increíble. Sí. Porque, bueno, y en eso los entretuvieron buscando el dorado. El dorado. Que pasen la cordillera y vayan a la zona de la patria real de los guayacuntos, que habían venido. Eso es lo que era el paitín, que le llamaban un poco el paitín, la fantasía, no el mito. Y, sí, bueno, en todo el territorio del Perú va a haber este esfuerzo. Entonces, dijimos que se establecen los curatos. Cosme Bueno, que es un geógrafo que organiza muy bien desde el punto de vista cartográfico todo el virreinato del Perú, dice, Piura tiene 12 curatos. Piura es un corregimiento, ¿no? Es una entidad significativa, importante, ¿no? Tiene 12 curatos. El 11 es el pueblo de Llavaca con un anexo Chocán. Ah, Chocán. Y ahí que Chocán, porque en estos momentos todavía la ciudad de Llavaca no está muy consolidada. No se consolidaba. Chocán tenía ya cierta importancia. Y su antigua iglesia es un poquito más antigua que la de Llavaca. Claro, eso justamente le iba a decir, la iglesia de Chocán, para los que no saben, es más antigua que el santuario de Llavaca. Y uno de los jefes guayacundos que se va a entronizar ahí es el señor de Chocán. Que hoy día lo celebran y se lo han llevado a una zona cerca de Suyana. De Suyana. De Suyana. Y ahí lo tiene ya como el señor de Chocán, pero él es nativo. De Chocán, Chocán, de Llavaca. De este curato de Chocán. Y el curato 12, es Frías, que tiene tres anexos. Sondorillo, Pacaypampa y Cumbicus. Cumbicus. Cumbicus, que está más hacia el este que Pacaypampa. Y que tenía mayor importancia por la cercanía con el camino real. Ah, mira. Con el camino real, con el Capaciano. Claro, está cerca. Está cerca. O sea, viéndolo en términos de esa época, está cerca. Y Cumbicus se sabía que era una zona sumamente aurífera. Aurífera. Bueno, llega para abreviar esta cuestión bélica, ¿no? En que también hubo en el territorio de Llavaca guerra civil de los españoles, ¿no? Ricardo Palma cuenta una anécdota de uno de los combates que hubo cerca del antiguo pueblo de Llavaca, Llavaca la Vieja. Que es Puerto Calpo, más o menos, ¿no? Yanchalá, por ahí. En donde a estos españoles, dentro de la terrible guerra civil, que básicamente utilizaba a los soldados nativos. Por lo tanto, un desangre mucho mayor durante este periodo. Eso poco se ha comentado, ¿no? O sea, como que nunca se quiere hablar, no sé, o cómo lo ve usted ese tema de que Llavaca participó mucho en este tema de las guerras civiles, ¿no? De las guerrillas, ¿no? El asunto es de que hay que hacer la búsqueda documental, hay que hacer la búsqueda documental, y hasta muy avanzado la historia republicana, casi no se sabía mucho de la macroetnia de los guayacundos. No, pues, claro, no. Valdemar Espinosa Soriano fue uno de los primeros que, con trabajo de archivo, encontró a dónde los habían llevado, y vio cómo los nombres de estos personajes, que ya están en Trujillo, litigando por sus propiedades, son apellidos a Llavaca. Claro, no sé si estoy mal, pero los Carhuacóndor, Carhuachinchay, Carhuatotos, todos esos nombres son de esa zona de Guayacondo. Y ahí está el registro, porque son pleitos coloniales, ¿no? Que Valdemar Espinosa los echó. Registró bien, ¿no? Y coincide con los pocos, seguramente algún familiar de ellos se quedó. Sí, hay todavía por ahí. Se quedó, pero ya en la región de Llavaca. Ellos ya están haciendo su vida, tanto en Cajamarca, o en Guamachuco, o en Guaytara. Ya están haciendo su vida, se quedaron ahí. Pero son antiguos apellidos, como los Yaxahuanga, por ejemplo, que continúan. Sí, todo lo que comienzan en Carhuac son de esta zona de Llavaca. Así es. Entonces, ese es un trabajo de archivo. Ese artículo de Valdemar Espinosa es muy bonito, de la etnia de los Guayacuntos. Sí, claro. Aunque incompleto, porque ya otros trabajos posteriores de algunos historiadores jóvenes ya han delimitado muy bien y han zanjado bien la procedencia de esta macroecnia, que es básicamente ambas márgenes del río Macará, Ayabaca y parte de Huancabamba. Por supuesto, lo que hoy día es Frías, Chalaco y el actual territorio de Morropón. Y está bien cuando se habla de que los Guayacuntos eran como una especie de confederación, estaban los Ayabacas, los Calvas, que es de la zona del río Calvas, y los Caxas. ¿Está bien esa tripartición? Aunque los Caxas más los ubicamos en Cajamarca. Cajamarca, claro. Es Cajamarca. Es Cajamarca. Entonces serían concentrados en los Calvas y Ayahuacas. Pero los Guayacundos han tenido un íntimo contacto con los de Bravísimos, los de Jaén de Bracamoros. Bracamoros, claro. Y también contacto con Caxas, con Cajamarca, que ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? Porque ahí fue donde tomaron al último Inca. Y además comercio, comercio con la gente vicus de la costa, con los yungas. Con los yungas. Necesitaban sal. Y había comercio, ¿no? Claro. Sí había. Ellos le daban oro y metales y recibían sal. Y posiblemente por el idioma Kuli, que sería el que hablarían los Guayacundos. No se sabe todavía qué idioma se ha hablado. Por la taxonomía que hay de muchas palabras, es Kuli. Kuli. Que es un idioma muy generalizado que hay en el norte, en todo el norte. En la zona yunga, en la zona quechua. Recuerden que nosotros somos quechua por la altura. Por la altura. No es de quechua de gente de etnia quechua, sino son Guayacundos. Pero por la altura, que es la zona quechua, era el Kuli. Y sí hay cierta diferenciación. Ahí tengo ciertas polémicas con otros investigadores, con fundamentalmente antropólogos. El río Macará sí marcaba una diferencia muy grande con lo que yo llamo los Pantos. Claro. Los Pantos. Ahí sí va a haber una división que los incas la van a mantener, ¿no? Incas mantienen esa división porque, aparte de después del Macará, ya su régulo, su curaca, ya era de la zona de Loja. Claro. Y hasta ahorita se mantiene esta línea, ¿no? Esa línea natural, ¿no? Esa línea la hicieron los pre-incas, los incas, los españoles lo respetaron. Lo mantuvieron, claro. Cosme Bueno, le hace el mapa de todo el virreinato del Perú. Claramente. La mantiene, ¿no? Delimita el río Calva, Macará. Que es una sola línea, pues hasta el río Chirabo, ¿no? Así es, pero sí procura llegar hasta la quebrada de San Francisco, porque ahí, esa quebrada, a partir del norte, Santa Fe, o Colombia, ¿no? Y hacia acá, Cajamarca, porque ya eso está actualmente, estaba en el antiguo territorio de Cajamarca. Interesante.